Hola, hola, hola mi pequeño, hola mis Klaus, chico, esos besitos, eh, estás contentillo tú, estás contentillo, eh Bueno, 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 que ha venido un vanguardia, y ahora viene otro ¿Qué es eso? Guapo, 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 guapo Ven aquí Oye, será este Klaus, ¿no? A ver si va a ser la hermana No, 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 no ¡Gracias!